De la parte de materiales, de la representación como ya ha dicho Jorge, pues estamos en la FASFOLFIN que ha trabajado en una parte en la que nos corresponde a nosotros, en base cemento y base cal, y por otro lado, en placo ibérica en la parte de yesos, y luego hemos colaborado ambos en la parte de mezclas mixtas. ¿Cuál es el principal reto tecnológico al que nos hemos enfrentado cuando nos unimos al proyecto? Pues básicamente, como bien pone ahí, una nueva tipología de productos. El proyecto quería recoger dentro de los materiales, todos los materiales que se pueden usar en construcción o en edificación en la época en la que estamos, es decir, cemento, cal, yesos, y una nueva tipología que consideramos que podría ser interesante, que es la mezcla mixta entre yeso y cemento. El reto sobre todo era el partir de cero, o casi de cero, para desarrollar materiales que estuvieran destinados principalmente a la impresión 3D. Es decir, no utilizar materiales que ya teníamos desarrollados o materiales de uso común en la edificación, sino un material específico para usar en impresión 3D dentro del proyecto. ¿Qué dificultades nos hemos encontrado? ¿Qué retos principales nos hemos enfrentado? Pues como pone ahí, la definición de las especificaciones y formulaciones. Es decir, ¿qué queríamos pedirle a estos materiales o qué propiedades les queríamos exigir para llegar a imprimir en las dos vías de desarrollo del proyecto? Tanto para prefabricados como en impresión en paramentos verticales. Y a partir de ahí, lógicamente, las formulaciones de estos materiales, trabajar en ellas para conseguir las propiedades que queríamos. Otro de los puntos importantes o de los retos es la compatibilidad entre los componentes. ¿Por qué? Porque al aunar diferentes tipos de aditivos, diferentes características que queríamos de los materiales, todo tenía que funcionar dentro de ellos. Entonces, era un reto usar acelerantes y retardantes en el mismo mortero, etc. Y sobre todo, en el tema de mezclas mixtas, como bien sabéis, el reto de mezclar yeso y cemento, que son dos materiales o dos componentes que no se llevan muy bien entre ellos, como sabéis, sobre todo por el tema de la formación de tringita en la reacción de los materiales. Y por último, asegurar la durabilidad de los materiales. ¿Por qué? Porque estos materiales, aparte de que queden muy bonitos y que cuando los fabricamos, queremos que sean durables. Queremos que, igual que en los proyectos que se hacen de edificación, que duren 20, 50, 100 años. Entonces, los hemos sometido a las pruebas más exigentes de durabilidad y de envejecimiento para comprobar que estos materiales son durables en el tiempo. ¿Qué propiedades nos hemos centrado para lograr la impresión 3D de los materiales? Pues, lógicamente, la consistencia para poder bombear estos productos tiene que tener una fluidez adecuada, para que no tengamos problemas a la hora de que pasen a través de un sistema de bombeo, una manguera y un extrusor. La adherencia, obviamente, sobre todo para la línea de impresión en paramentos verticales, es muy importante. Pero también la adherencia entre las capas, porque al ir depositando una capa sobre otra sin acción nada más que de la gravedad, para pegar las capas, pues, lógicamente, necesitamos una buena adherencia, tanto a un soporte como a las capas. También aparte porque la parte de la adherencia, digamos, la unión entre las dos capas es el punto débil en el que puede, digamos, atacar agentes externos dentro de las piezas que hacemos. Entonces, la unión entre capas es muy importante. El tiempo de fraguado, importantísimo, sobre todo a la hora de tener una buena trabajabilidad del producto durante lo que es el proceso de bombeo y extrusión y luego tener una capacidad de poder acelerar ese tiempo de fraguado una vez que el material ha sido depositado. En esto también juega un papel importante la tixotropía, ya que lo que necesitamos es un material que sea fluido mientras lo estamos trabajando, pero que una vez sea depositado tenga la rigidez suficiente para poder soportar las capas superiores sin tener una deformación en las capas inferiores. La densidad también importante, sobre todo para el tema de la impresión en paramentos verticales, ya que según vamos avanzando en capas, lógicamente la acción de la gravedad es muy fuerte y tendería a descolgar y a bajar esas capas. Entonces, tener una densidad adecuada, una densidad baja, nos permite poder seguir imprimiendo capas una tras otra en impresión vertical. Y, por supuesto, las prestaciones mecánicas, como en cualquier otro elemento constructivo, se le exigen unas prestaciones mecánicas, tanto en resistencia, compresión, flexión, dureza, etc. Dentro de los materiales en base de cemento, que es la parte que corresponde a la fast-holding, hemos desarrollado una gama de productos versátil para que puedan ser impresos o utilizar en diversos sistemas de impresión. En nuestro caso, en los dos sistemas, tanto en impresión vertical como en impresión de prefabricados. ¿Qué nos permite esto? Pues, sobre todo, también tener un producto en el que, simplemente jugando con muy pocas variables, podemos adaptarlo, pues, en principio, por ejemplo, temperaturas verano-invierno, zonas diferentes, etc. El producto que hemos desarrollado es un único producto para los dos tipos de impresión, tanto en empanamientos verticales como para prefabricados. Funciona en los dos sistemas, las dos diferentes líneas de impresión. Y una de las características importantes es el que es un producto listo para su uso. Es decir, simplemente mezclándolo con agua, como cualquier otro mortero que tenemos en el mercado, podemos tener un producto utilizable y sin necesidad de tener una adición de cualquier otro aditivo, como en otros sistemas de impresión que se realizan en la punta del extrusor y que, a lo mejor, generan más complicación a la hora de ser usado. En materiales en base de cal, que también es otra de las líneas que pertenece a la fast-holding, pues hemos desarrollado un producto diseñado específicamente para la impresión en empanamientos verticales porque hemos decidido que es un producto dedicado a la ejecución y rehabilitación de elementos ornamentales, por ejemplo, como pone ahí, etrafiados, fingidos, etc. Cabe la posibilidad de utilizarlo también en prefabricados, pero bueno, hasta la fecha no ha sido una línea que hayamos desarrollado. Y también, como el que contamos anteriormente, es un producto exactamente igual, listo para su uso, o simplemente mezclándolo con el agua de amasado, tenemos un producto preparado para poder imprimirlo con cualquier sistema de impresión. Bueno, pues en yeso, en materiales en base de yeso, bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Hemos desarrollado una familia de productos bien diferenciados y adaptados para cada tipo de inversión, porque cada tipo de inversión vertical y horizontal tiene requisitos o requerimientos distintos. Y unos productos con altas prestaciones, como digo, diferentes características y adecuados, como comentaba antes Rubén, pues a los requerimientos de impresión, ¿no? Tensidad, tixotropía, adherencia al soporte, adherencia entre capas, etc. ¿Y para qué? Bueno, pues al final, el yeso siempre se aplica en la parte interior de los edificios, ¿no? Entonces, las aplicaciones previstas, definidas para la familia de productos en base de yeso, bueno, pues están enfocados tanto a obra nueva como a rehabilitación. Como digo, siempre en el interior de los edificios, ejemplos que podíamos ver, pues paramentos interiores innovadores, elementos ornamentales, también, ¿por qué no?, enfocarlo al patrimonio. Y bueno, como digo, una familia de productos también versátil, como comentamos antes con los morteros de cemento, y que, bueno, pues que nos permite cubrir un rango de aplicaciones bastante amplio. Yendo un poco más al detalle de lo que hemos hecho con ambos materiales, con los dos tipos de impresión, tanto en horizontal, elementos perfadicados, como impresión sobre elementos verticales, pues el principal reto en los dos tipos de impresión, desde el punto de vista de materiales, uno ha sido otro que asegura la compatibilidad entre máquina y material. Compatibilidad entre máquina y material porque son muchos los parámetros que entran en juego y que debemos asegurar para asegurar que la calidad de la impresión, de la pieza que se destruye, que se imprime, es la adecuada, ¿no? Estamos hablando de velocidad de impresión, de tamaño de la boquilla, de altura de capa, de anchura de capa, de caudal de salida. Entonces, al final, como digo, desde el punto de vista de materiales, ha sido el principal reto. Adaptar las características ya que por su propia naturaleza tienen los materiales y las características que les hemos conferido a los requisitos del sistema de impresión. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Desde que empezamos todo este proceso de pruebas y de aprendizaje, hemos ido incrementando la complejidad de las piezas a imprimir. Con lo cual, hemos ido encontrando el equilibrio que comentábamos antes entre lo que son los parámetros de impresión y las prestaciones o las características que tienen los materiales. Aquí podemos ver elementos prefabricados de distintas formas, casi con total libertad de forma, como comentaba antes Jorge. Y aquí delante tenéis un ejemplo bien visible. Y como digo, hemos llegado a imprimir piezas de distinta complejidad. Incluso la pieza que veis en la parte derecha, llegamos a llegar casi hasta los 80 centímetros de altura sin parar. Con lo cual, y en ángulo, con lo cual ha sido un reto superado con éxito. En la impresión sobre parámetros verticales, pues bueno, similar a lo anterior. Aquí con la dificultad añadida, lógicamente, de la gravedad. Que, pues lógicamente, no favorece. Comentábamos antes, comentaba antes Jorge, ha sido uno de los principales, si no el principal reto tecnológico del proyecto, desde el punto de vista de materiales también. ¿Por qué? Porque debemos asegurar, como comentaba antes Rubén, no solo la adherencia en fresco del material al soporte, sino también la adherencia entre capas en fresco y la adherencia en seco del material. Una vez que está el material fraguado y seco, el material se tiene que quedar ahí. Y ha sido el principal reto, bajo mi punto de vista, y el reto superado con éxito. Al final hemos conseguido en primera hasta 3-4 capas de material, de manera consecutiva, sin parar. Lo cual, como digo, teniendo en cuenta el efecto de la gravedad, pues es todo un reto. Bien, y no solo hemos sido capaces de depositar material, de imprimir material sobre el parlamento vertical, sino que también hablamos antes de integración de máquina y material. También hemos sido capaces de integrar la máquina y el material con los datos. Aquello de la industria 4.0. De tal manera que hemos podido, veremos más adelante y no quiero entrar en mucho detalle, pero hemos sido capaces de, con esas herramientas de adquisición y tratamiento de datos, poder escanear la superficie que íbamos a imprimir, para adaptar la geometría a imprimir a la planidad de esa superficie. Una superficie, una placa de iso que inicialmente era aparentemente plana, pero efectivamente hemos comprobado que no era así, y hemos adaptado nuestra geometría, el proceso de impresión, a la planidad de esa superficie. Bien, y para terminar, como conclusiones, y ya hablo por las dos compañías, por la FARC y por San Govén, pues al final, para nosotros el proyecto ha supuesto, también contando con el alto grado de coordinación, como decía antes Jorge, el caminar en grupo, y la complejidad del proyecto, pues ha supuesto un cambio de paradigma en el modo en el que el cemento y el yeso, más el yeso, el cemento está más extendido a nivel mundial, en el 3D. Pues un cambio de paradigma en el modo en el que son entendidos y en el modo en que pueden ser aplicados en el ámbito de la construcción, frente a las técnicas tradicionales que todos conocemos. Y este ha sido el principal recto. Y yo destacaría dos cosas. También, volviendo a lo que comentaba antes antes Jorge, la innovación abierta, clave en un proyecto de este tipo, en un proyecto de un consorcio que participan en un número elevado de empresas. Innovación abierta que es tan importante hoy en día para mantener la competitividad de las empresas y el poder abordar, el poder participar en el desarrollo de productos conjuntos, y el poder compartir esos conocimientos previos que cada empresa tiene y esa tecnología, pues sin duda es una de las cosas con las que nos tenemos que quedar. Una innovación abierta que nos ha permitido y que nos permitirá adquirir conocimiento y seguir adquiriendo conocimiento. Sin ese conocimiento, pues lógicamente no podríamos haber superado las barreras que hemos tenido durante el proyecto y no podríamos haber superado con éxito los retos que antes veíamos. Y un conocimiento que no tiene sino que proporcionarnos oportunidades de desarrollo futuro, oportunidades para seguir explorando el uso del cemento y el yeso y de la cal en el ámbito de la construcción y con esa tecnología. Y por nuestra parte, no sé si queréis añadir algo más, porque ha sido un verdadero placer participar en este llamado de conclusión, en este proyecto, porque como digo, no es fácil, dada la complejidad del reto a abordar, de los objetivos a abordar, y de las empresas que han participado. Ahora doy paso a Tana y Cipe, que nos explicarán un poquito más. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!